El día de hoy te voy a explicar cómo puedes crear una cuenta en la plataforma de Outlook y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la página oficial que te la voy a estar dejando en la descripción de este video o simplemente te vas a dirigir a tu navegador y vas a colocar la palabra Outlook y vamos a proceder a ingresar en la primera opción y esto nos estaría llevando a este apartado. Aquí lo que vamos a hacer como podrás ver tenemos en pantalla la opción de iniciar sesión o crear una cuenta totalmente gratuita. Vamos a darle en donde dice crear una cuenta completamente gratuita y esto nos va a llevar a este apartado en donde lo primero que vamos a hacer es crear nuestra dirección de correo electrónico así que voy a proceder a crearla y continuamos con el video. Una vez creado tu nombre de dirección de correo electrónico vamos a elegir la extensión en este caso vamos a presionar en este apartado y como ves en pantalla tenemos tres opciones la primera es Outlook.es, la segunda es Outlook.com y la tercera es Outmail.com Normalmente muchas personas suelen utilizar la extensión de Outmail así que tú también la vas a poder utilizar yo en este caso voy a utilizar la extensión de Outlook.com y le daremos al botón de siguiente ahora como ves en pantalla nos van a pedir que creemos una contraseña en este caso voy a proceder a crear mi contraseña te recomiendo que sea una contraseña segura pero que no se te vaya a olvidar muy fácil aquí tú vas a poder mostrar la contraseña para verificar que es la contraseña que estás ingresando de manera correcta y también vas a poder marcar la casilla para recibir más información referente a la plataforma en este caso yo no las voy a marcar ninguna de las dos y le daré al botón de siguiente ahora como ves en pantalla nos van a pedir cuál es nuestro nombre y apellido así que voy a proceder a ingresarlo tal cual como ves en pantalla mi nombre es José Ramírez y le daremos al botón de siguiente ahora vamos a elegir nuestro país o región en donde nos encontramos actualmente en este caso yo me encuentro en Colombia y de manera automática lo detecta y vamos a tener que ingresar también nuestra fecha de nacimiento yo te recomiendo que utilices tu fecha de nacimiento completamente real para que no vayas a presentar ningún tipo de problema con la cuenta más adelante una vez hecho esto le daremos al botón de siguiente y como ves en pantalla ya prácticamente estaríamos a punto de finalizar con la creación de la cuenta ahora nos van a pedir que resolvamos un pequeño captcha así que le daremos al botón de siguiente y vamos a completarlo una vez terminada la verificación como ves en pantalla nos llevan a ese apartado en donde nos preguntan si queremos mantener la sesión iniciada en nuestro computador en este caso le dare al botón que no y eso sería todo ya tenemos nuestro correo electrónico Outlook creado completamente fácil, rápido y sencillo tal cual como lo ves en pantalla ya vamos a poder utilizar esta nueva dirección de correo electrónico para registrarnos en diferentes aplicaciones y esto ha sido todo por el día de hoy si este pequeño tutorial te ha servido espero que me apoye dejando tu gran like y suscribiéndote al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias!